Dime quien, dime quien, dime quien te trata mejor que yo Dime quien lo hace como yo Dime quien, dime quien, dime quien te trata mejor Que yo, dime quien lo hace como yo Mira mi niña, como te explico Primero recuerda ese 05 ¿Acaso no recuerdas lo vivido? A veces desearía no haberte conocido Solo déjame decirte a ti mujer Tú fuiste por la cual yo me superé Perdóname, perdóname Por las cosas que hice yo que no las hice bien Baby girl, tell me who kisses you better than every weather I know it sounds clever While I'm trying to remember those days we had Playing in the grass, having hella time Wishing you was always mine Just thinking of you when I used to call you my boo You know it was true No one will ever kiss those feets No one will ever make you sweat under those sheets No one will ever take you out every other week Tell me who, who will do it better You were an angel to me I know you think it's petty But I'm for real Dime por qué no te puedo tener Difícil verte, soño un mundo contigo, bebé Dime por qué no te puedo tener Difícil verte, soño un mundo contigo, bebé Ven, acércate Te quiero ver mujer Tu cuerpo recorrer Suave tu piel Ya quítate el orgullo Mami, de una vez Recuerda todo lo que hicimos este mes Amor, respeto, comprensión Te brindaré Olvídate de él Cuéntale quién Te supo tratar Y hacerte el amor Y hacerte el amor Yeah H.M. Records Padrino Que hablamos MC Red Nene Ricos Mikey Enz Yeah, yeah Mami Oh, oh, oh Danny E.B. On the beat 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 ¡Suscríbete al canal!